Llegamos a oportunidades y atentos porque hay vacantes de empleo para egresados del SENA de todo el país. En oportunidades de trabajo vaya a la página ape.sena.edu.co y de clic en Expo Empleo para Jóvenes. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria. Tengan presente que acá encontrarán la agenda de actividades por departamento, ciudad, dirección y horario donde tiene que asistir. Atentos porque son 300 empresas que ofertan vacantes en diferentes áreas. Para postularse no importa su año de certificación como egresado del SENA. Revise los perfiles que se ajusten con su locación y el número de vacantes disponibles. Y mucho ojo, la Feria de Empleo será a nivel nacional el 11 de agosto de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24-7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias.